El planteamiento y el llamado de Jorge, me gustó. Yo si bien estaba en un momento, no en el mejor momento de mi carrera, si estaba en un buen momento, pero bueno, lo que me llamó la atención fue de Jorge, me informé del club, y el club, y los jugadores. Es una liga que me gusta, una liga que ya estaba informado, por ver los compatriotas que tengo acá, y más o menos va por ahí. Ahorita hay muchísima presión por los resultados que tiene el club, ¿no? ¿Cómo mantener esa tranquilidad? ¿Cómo mantener esos nervios fríos para tratar de hacer una mejor actuación con toda la presión que se le viene por parte de la afición, no solamente del entrenador, sino también a los jugadores que van llegando incluso, ¿no? Sí, el fútbol es presión, todo el tiempo. La verdad, no quiero hablar de dónde vengo, pero de dónde vengo también es presión constantemente, desde Uruguay cuando vengo también, pero constantemente, cuando estuve en la selección, es constante la presión, fines de semana hasta fines de semana, y bueno, es un poco más de lo mismo, hay que saberlo llevar, no hay que descansar, sí, como le digo, trabajo está trabajo, capaz que la presión después se vuelva un poco menos.